Ojo que Bizarrap está volviendo locos a todos. ¿Será verdad lo que se viene rumorando desde días atrás? ¿Será verdad que la próxima sesión de este miércoles es la de Daddy Yankee? Pues aún no está confirmado, pero es muy probable y de eso hablaremos el día de hoy. Vamos a ver, este es el último año de Daddy Yankee en la música, por lo cual puede suceder lo que menos esperamos en cuanto a sus colaboraciones y todo lo que englobe su música. Ahora bien, yo sé que están de acuerdo conmigo al decirles que la Bizarrap del Big Boss es justa y necesaria, así que claro que debe suceder antes de su retiro. Lo que realmente no sabíamos es en qué momento debería suceder y ahora mismo las probabilidades están a full de que suceda en los próximos días. No hay nada que impida esto, ya que como bien sabemos Pina Records, el actual sello de Daddy Yankee, en dos ocasiones ha hecho público ese interés de trabajar con Bizarrap. ¿Pero qué fue lo que despertó el rumor acerca del pronto lanzamiento de esta sesión? Pues basta con retroceder unos días atrás cuando Bizarrap publicó a través de sus historias una captura mostrando una playlist del puertorriqueño y obvio una canción del mismo. Eso fue el primer indicio que podría no significar nada, pero que lo haga por segunda ocasión eso sí debe significar mucho y justamente fue lo que sucedió el día de hoy. Bizarrap lo hizo de nuevo y alzó una historia mostrando la siguiente captura con una canción de Daddy Yankee. Esto realmente aumenta por 100 las posibilidades de que el rumor sea verdad y que la próxima Bizarrap será interpretada por el Big Boss. Así que ahora solo habrá que esperar a que Bizarrap en cualquier momento suelte lo que todos esperábamos. Déjanos saber aquí en comentarios si piensas que la próxima sesión de Bizarrap será de Daddy Yankee o también déjanos saber si crees que la próxima sesión Bizarrap puede ser de Paulo Londra porque también se ha despertado esa posibilidad y de eso hablamos en mi anterior video. Así que te recomiendo chequearlo. Yo soy Daikon y nos vemos en el próximo video. ¡Gracias!